El 16 de marzo. Estamos conectados con Eugenia Abre, senadora nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y Antártida. Buen día, Eugenia. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día también a todos los oyentes. Gracias por la comunicación. No, no. En realidad, este, surgió la comunicación a partir, no de hacer una nota amarilla por el evento de hace dos semanas, que fue un poco ruidoso en los medios. Sí. Usted es periodista, con lo cual no vamos a ir por ahí, sino por el impacto que, personalmente, yo estaba viendo la sesión de tratamiento de DNU el otro día, y escuché de punta a punta la cuestión de privilegio que hizo usted. Nosotros hace tres semanas intentamos, no tuvimos suerte todavía con el gobernador de su provincia, porque él ha hecho una alerta a partir de algunos movimientos de Inglaterra en Malvinas, que es territorio que ustedes representan también, y queríamos empezar desde la ciudad de Buenos Aires a darle visibilidad a todo el tema, sencillamente porque entendemos que Tierra del Fuego es una provincia fundamental para las próximas décadas y siglos del país. Es central para lo que viene en el mundo. Primero invitarla a que nos explique un poco el contenido de los pedidos de informe que estuvo haciendo para nuestros oyentes y para nosotros. La escuchamos. En principio, bueno, agradecer y también que piensen y pongan sobre la mesa y visibilizar lo que es la causa Malvinas. ¿Se cortó, no? ¿Se cortó? Se debe haber muteado la senadora en este momento. Vamos a cortar y volver a llamarla. Hola, Dayana, ¿qué te parece? Estamos en eso. Estamos en esta mañana, ya hemos recorrido primero un tema central de Escuela Técnica de la Boca. Recién terminamos de hablar de relaciones internacionales con Gonzalo Fiore, Vianni, y estamos teniendo una entrevista con la senadora nacional, Eugenia Duré. ¿La tenemos de vuelta en línea, Eugenia? ¿Hola? Sí, ahí la estamos escuchando perfectamente. Ah, no, no, tenía mala señal. Ah, perfecto. Estábamos en el tema de Malvinas y los pedidos de informe que había realizado y la cuestión de privilegio de jueves pasado en el Senado. La escuchamos. Sí, en principio es eso, ¿no? Me parece que hay que poner la causa y la cuestión Malvinas en la mesa de discusión. Nosotros hemos vivido durante todo este tiempo, estos tres meses, nada más, del gobierno de Javier Milei. Incluso, fíjese, que Milei no nombra a Malvinas en su discurso ni inaugural y tampoco, bueno, lo que ha venido nombrando durante estos meses. No hay una cuestión Malvinas, no hay un repudio que para nosotros es importante. Vino Cameron, David Cameron a nuestra provincia porque nosotros sentimos y sabemos que las Islas Malvinas son argentinas, es territorio argentino usurpado por los ingleses. Por eso siempre estuvimos en contra y repudiamos. Ese fue nuestro primer repudio. Cuando usted me dice cuáles fueron, nosotros presentamos diez notas, un poquito más de diez notas, impulsados por esta senadora con el acompañamiento de todo el bloque, que también comprendió que era muy importante en este momento, sino, si bien durante la presidencia del Senado de Cristina Fernández también tuve la voz de Malvinas, pero acá, como usted dice, en ese cruce que tuvimos con la presidenta del Senado, hoy Victoria Vizarroel, es porque vemos la causa de la cuestión Malvinas desde diferentes lugares. Tiene que ver simplemente con eso. Entonces, seguimos informes sobre la visita de Cameron, con la reunión que mantuvo junto a Milet, y que ustedes recordarán la foto, con un apretón de manos, al lado la canciller Diana Mondino. Yo lo mencioné a eso porque no teníamos ninguna, y tampoco en los medios, algún comunicado oficial, que hasta hoy no hay comunicados con las acciones que está haciendo el Gobierno Nacional, simplemente con algunos temas específicos a raíz de que nosotros pusimos el tema en el recinto. Entonces nos empezamos a preocupar, y la primera nota, el primer comunicado, el primer pedido de informe, fue, y así cada una de las notas, en principio hacia el Ejecutivo Nacional, el presidente Javier Milei, hacia la canciller Diana Mondino, y también hacia la presidenta del Senado, Victoria Vizarroel. Todas las acciones o inacciones que fue haciendo el Gobierno Nacional con respecto a la cuestión Malvinas, y que no tenemos ninguna información hasta el día de hoy, y también la reunión que tuvo la presidenta del Senado hace muy poquito, la semana pasada, junto a la cantidad británica, en el Salón Rosa, ahí en el Senado, tampoco tuvimos, sí se viralizaron diferentes videos en redes sociales, en cuanto también a que la presidenta ha dicho que marcaron una agenda conjunta. Y otros legisladores nacionales, luego de esa reunión también en redes sociales, solamente argumentaron que esa reunión tuvo que ver con cuestiones económicas y comerciales. Y ahí nosotros también pusimos una alerta, porque vemos cómo han avanzado en las millas, en los kilómetros a través del Reino Unido, vemos también con preocupación lo que se refiere a ese puerto que van a construir con entrada a la Antártida, lo que eso significa para nosotros, que Ushuaia tiene el puerto de entrada a la Antártida. Entonces, hay un montón de cuestiones que, bueno, tenemos que estar alertas, preocupándonos también y ocupándonos, como quise decirle en ese momento, en la primera sesión ordinaria a la presidenta, que no tuve la oportunidad, porque, bueno, sin poder hablar por el artículo 33 de nuestro reglamento interno, sin poder hablar, lo hice contestándome de esa manera en esa sesión y en el día de ayer pude recordarle lo que significa el artículo 33, pero por otro lado le pedí que no nos corte el micrófono, porque en la última sesión no pude seguir esplayándome, porque me cortaron el micrófono y le dieron la palabra a otro senador. Así que hay muchas cuestiones que ver, tampoco se ha conformado aún el Consejo Nacional de Malvinas, con el cual trabajamos muchísimo, es conformado por ley, con lo cual no sabemos cuáles son los pasos que van a seguir, ni la agenda, ni las cuestiones comerciales, ni el Consejo Malvinas, la Comisión de Relaciones Internacionales se conformó, pero todavía no se convocó, nosotros vamos a presentar una comunicación para convocar a la Canciller Mondino, porque es la que tiene que, además, dar las respuestas. Senadora, ¿qué tal? Raúl Varela le habla, ¿cómo le va? ¿Cómo va a andar, Raúl? Bien, yo creo que hay una situación clara y que por ahí pasa desapercibido, que es que tanto Milley como Mondino, inclusive tengo entendido que se lo han dicho a la Canciller inglesa, que han manifestado públicamente en distintos momentos que las Malvinas son argentinas, pero hay que respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo de Malvinas. ¿Cómo ves esto? Esta postura. Lo que sucede, lo que sucede ahí, también lo hemos hablado mucho, estos son temas, por ejemplo, que por eso es tan importante el Consejo Malvinas, después les voy a comentar cómo está conformado. Lo que nosotros tenemos que comprender es que la población que está en nuestras Islas Malvinas es una población que está puesta de manera, como decimos, usurpada, digamos, ¿no? Porque aquello que está ahí tiene que ver con una situación inglesa. Entonces hay que respetar, nosotros respetamos, pero nosotros lo que vamos es con acciones hacia el gobierno británico, hacia el Reino Unido, porque ellos son los que avanzan hacia nosotros. Yo no sé si ustedes recuerdan, durante la pandemia, la Argentina, el gobierno, el Ejecutivo argentino, le hizo enviar, y de hecho le envió, a través, recuerdo, de Daniel Filmus, ayuda humanitaria, ¿no? Ayuda para que aquellos cantantes de Malvinas puedan venir a atenderse aquí en nuestro país, en Tierra del Fuego, lo más próximo, en Ushuaia, por ser Tierra del Fuego, ¿no? En Ushuaia, el mejor bonito y grande, y la verdad que eso fue rechazado por el Reino Unido. Nunca nosotros tuvimos ninguna respuesta del Reino Unido, tampoco la participación en la ONU, donde se hace una comisión especial, específicamente para hablar sobre la soberanía argentina, que nosotros entendemos que es un reclamo legítimo y renunciable, y en las últimas dos, bueno, reuniones que hemos tenido en la ONU, donde he podido participar, la banca del Reino Unido está siendo, bueno, no está teniendo presencia. Entonces nos parece una clara provocación, y son todos estos temas también los que queremos tratar, y queremos discutir, como yo le decía también a la Presidenta del Senado, el hecho de no saber absolutamente nada simplemente por los medios de comunicación, pero tampoco nada específico, y nosotros entendemos que podemos tener diferentes posturas, pero queremos que se pongan sobre la mesa, queremos saber cuáles son para poder discutirlas. Entonces lo único, la única herramienta que hoy podemos tener son las cuestiones de privilegio. Otra cuestión que también planteó Milley en algún reportaje que le hicieron, es que lo que pretendería es buscar una salida al tema Malvinas, a lo Hong Kong, ¿no? Como que fue un acuerdo entre China y Estados Unidos, y el Reino Unido, para devolverle Hong Kong a China. Me parece que la situación entre Argentina y China es totalmente distinta, ¿no? Por supuesto, yo recuerdo que también no se pudo hacer eso en la época de Juan Domingo, perdón, porque, bueno, lo que hay que trabajar es en nuestro reclamo, es lo que vengo diciendo, es en nuestro reclamo, ¿no? Porque desde que asumió este gobierno de Milley y compañía, desde el bloque hemos presentado, como le decía, todos los pedidos de informe, y los vamos a seguir presentando, pero no podemos tener una salida similar a otros países, porque además tierra del fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, como siempre hace marco, porque también hay que hablar de la Antártida, es otro tema, son otras cuestiones bilaterales también, tenemos otra conformación, otra constitución, otros trastados internacionales que no está cumpliendo este gobierno nacional. A mí me parece que cuando hablan o mencionan la cuestión de soberanía, ni siquiera pueden hablar de la soberanía. ¿Qué lo puede hacer Moambino? Moambino se preocupa que se mueran los jubilados, Moambino se preocupa por otra cosa, el presidente se preocupa por repitear y en el día de la sesión ponernos a todos expuestos de los que habíamos votado en rechazo con nuestros teléfonos, con nuestros mails y así. Yo, por ejemplo, he recibido muchos insultos, amenazas, a partir de ese cruce que tuvimos en principio con la presidenta del Senado y en el día también de la sesión por el DNU, y la verdad es que eso es incitado por el presidente de la Nación, por la canciller Diana Mondino y también por la presidenta de Villarroel, nosotros sabemos que son Troyes, porque ponen un comando para que nos insulten y nos amenacen. Entonces estamos viendo también poner un bloque de llevar alguna acción con respecto a esas amenazas porque algunas pueden ser directamente hacia nosotros y algunas otras pueden ser, bueno, a través de los trolls, ¿no? Sí, por supuesto, y además hay una lógica de macartismo, de escrache permanente. De hecho, lo que pasó el jueves después de la votación del DNU hacia los senadores que lo votaron por parte del mismo presidente del oficialismo es brutal, es una salvajada. Me quedé pensando en algo, senadora. Es curioso que sea el justicialismo el que esté defendiendo la resolución 2065 sobre Malvinas. De tiempos de... ¿Qué es el justicialismo? No, no, lo que digo, que lo haya abandonado como tema incluso el bloque radical, y yo lo miraba el otro día, yo soy radical afiliado toda la vida, y miraba el otro día y decía, ¿no puede ser que no levante la mano a alguien más atrás de su manifestación? Bueno, yo también me asombro, Díaz, diría, le quiero decir, ¿eh? Porque nosotros tenemos, de hecho, no es por crear alguna controversia, porque la verdad tenemos buena relación entre los tres senadores jueinos, somos dos del Partido Justicialista, que también formamos parte del Congreso Nacional, pero además afiliados hace muchísimos años por herencias, pero tengo siempre buena relación, por ejemplo, con el senador Pablo Blanco, y con cualquiera con el que podamos discutir y debatir. Lo que me sucede, o lo que ha sucedido, sucedió en la sesión anterior, es que cuando la presidenta me corta el micrófono, y yo sigo hablando al aire con un pleno acto de censura hacia lo que yo estaba diciendo, lo primero que hace es darle la palabra al senador Pablo Blanco. Obviamente, también en una cuestión que nosotros ya habíamos salvado en alguna comisión, que fue la Comisión de Relaciones Internacionales, donde yo había pedido que venga el canciller, con respecto también a lo que sucedió en Tierra del Fuego, con, si ustedes recuerdan, lo que tenía que ver con el radar. Pero bueno, esas cosas, la verdad que las queremos discutir, es lo que le decía en el día de ayer, entiendo la postura del senador Blanco, no entendí la respuesta cambiando el eje de la discusión de este momento, porque fue hacia otro lugar, y en el día de ayer, sinceramente, cuando el bloque me designa para que ponga la voz en la cuestión malvina, que lo viene haciendo desde el primer momento que asumí, comprendí y también esperaba que pongan la voz, en este caso desde el oficialismo, alguien, alguno que ponga esa voz, y hay que defender malvina desde todos los lugares, porque también, no solamente de senadores y senadoras de nuestra provincia, porque hubo, siempre lo voy a decir, veteranos y combatientes, veteranos hoy y combatientes hoy, de muchas provincias del norte de nuestro país. Entonces no puede haber una sola voz, una sola individual de un bloque específico, como es el bloque de Unión por la Patria, que ponga la voz solamente en las reuniones, solamente hablando de Malvinas en la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahora veremos también cómo vamos a seguir, porque estos pedidos de informes y comunicaciones también pasaron a la Comisión. Senadora, saliendo un poco del tema de Malvinas, hay otra cuestión que usted mencionó, y que ha pasado un poco desapercibido, por lo menos en los grandes medios, que es el problema de lo que se está planteando con la hidrovía Paraná-Paraguay, donde la Autoridad General de Puertos, nuestra, firmó un memorándum de entendimiento que habilita la llegada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, supuestamente, para asesorar en todo lo que sea la administración de esta hidrovía. ¿Cómo está bien usted este tema? Bueno, fue algo que también se trató, y es algo que también nosotros venimos tratando muchísimo en nuestro bloque desde la sesión anterior, pero decirse ahí también algo como nos pasa con el Reino Unido, y lo que refiere o hace este Gobierno Nacional. No solamente con la hidrovía, en este pedido, como vos decís, de, bueno, ayuda, si se quiere, en materia administrativa, pero nos pasa con otros temas también, porque, no sé si ustedes recuerdan el otro día, Caputo estuvo y se dio una foto, y creo que, además de hacerse viral, es la postura del Gobierno Nacional, realizar acciones directamente con Estados Unidos, con lo que eso refiere también, ¿no? No solamente en la hidrovía, sino a mí me parece que Estados Unidos, el Reino Unido, son los principales aliados de mi ley, del Ejecutivo Nacional, lo nombran con mucho orgullo, y han tenido también reuniones, además, con Estados Unidos, por lo que tiene que ver con la deuda, y nosotros lo vemos siempre con preocupación, siempre, ¿no? Me parece que tener una escarapela mitad argentina y mitad estadounidense para nosotros, eso también significó una provocación, así que veremos. Nosotros tenemos una compañera que trabaja mucho en el tema, a mí me gustaría que también la puedan convocar, es la senadora Tessi González, que además conformó también la dictameral de legislación para trabajar en el DNU, que es la que más sabe dentro de nuestro bloque, yo les pido que tengan la comunicación, porque en nuestro bloque también tenemos cada uno de los senadores algún tema específico, pero también se había trabajado con el senador Parrilli, o la senadora Mandato Contrido Sarmón, nosotros venimos trabajando desde el lugar que nos toca, y pidiendo que sea desde el gobierno nacional la respuesta, ¿no? En este caso es con Estados Unidos, y sabemos las relaciones también carnales que se han tenido, no solamente con Estados Unidos, sino también con Inglaterra, ¿no? Sí, sí, hay que recordar que esta es la ruta fluvial más importante del país, donde se transporta prácticamente el 80% de las exportaciones, y que además está pendiente la licitación para la administración de la hidrovía, ¿no? Ahí hay unos intereses económicos muy importantes en juego. Claro, y este gobierno nacional tiene una cosa muy acertada que has dicho, tiene intereses económicos muy grandes, porque ha trabajado específicamente la ley base y la ley del DNU con estos grupos económicos que siempre han intentado contra nuestra Argentina. Entonces ahí también tenemos que verlo, ¿no? Porque es ese 1% que siempre decimos que no solo se la jugaron toda afuera, sino que también han trabajado dentro de este DNU para ser los principales beneficiarios. Entonces me parece que ahí tenemos que tener el ojo puesto y mucha atención y también trabajar dentro de las comisiones y todavía nos faltan los grupos de amistad a ver también cómo se resuelven, porque ahí también nosotros podemos poner palabra e intercambio bilateral y nacional. Senadora Duré, gracias por el tiempo. Hemos empezado a, por lo menos desde nuestro programa, a hablar fuertemente de Malvinas. Quiero decirle algo previamente. El personal de su oficina es muy amable. Es muy amable. Muchas gracias. No, no, es muy amable. Realmente. Samamos al conmutador, marcamos el interno y resolvieron una entrevista en 24 horas, lo cual no es frecuente cuando se trata de senadores de la Nación. Pero sin ponerlos acartonados ni almidonados, la vamos a volver a molestar en pocas semanas para hablar de Tierra del Fuego, del régimen de promoción industrial, cosas que quiere llevarse puesta este gobierno. ¿Le parece bien que quedemos así? Por favor, es algo que también... Mire, yo estoy muy agradecida con ustedes porque cuando... Bueno, Sofía, con la que ustedes han hablado, Karina también, de nuestro equipo. Con nuestro equipo trabajamos específicamente en diferentes temas. En Malvinas, lo que refiere a nuestra ley de promoción industrial, que como usted dice, está siendo totalmente avasallada por algunos diputados nacionales, que los invitamos a Tierra del Fuego para que vean cómo se trabaja. Por el otro lado, también hacemos énfasis en lo que refiere a la cuestión de género, que este gobierno también ha pisoteado, como ha pisoteado la cuestión Malvinas. Así que yo les agradezco muchísimo. Podemos hablar también de todos los temas. Pero que ustedes pongan y que nos digan a nosotros como fueguinos y fueguinas, representantes en el Senado, que quieren hablar específicamente de Malvinas, la verdad que ya es un logro importante. Que tengan un buen fin de semana, senadora. Gracias. Gracias. Igual a ustedes.